ahora mismo estamos firmando mientras los deje corriendo ya estos son elementos de arte sé que no es nada impresionante por acá porque este es el dogao, este es el equipo de las destroyers, allá estamos con el dogao de los deliriqueños, muy sencillo, en este caso lo de arte requirió solamente poner el bultito y ya, este es un montaje sencillo pero les quiero mostrar algo que hicimos en el parque que yo creo que les puede parecer curioso y que que a nosotros en principio pues nos gustó también, nos tripeó silencio están filmando ahí está el director pero fíjese de eso, de un mezclado aquí estamos todos juntos para que usted se jure gracias muchachos a a a y a Estos son cobrados como por cuestiones de lo del COVID y también por presupuesto pues Seguimos este en Beleco Yo sé que al principio la idea no se vende a lo mejor Pero en cámara se ve, cuando ven la película van a verlo Y miren quién es este Este en Beleco lo hace el directo al día Que está ahí, 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 que está allá Y que está allá y en casi todas partes Al final del día Les estoy mostrando el Behind the Scene Y ahorita tomo el film y les enseño Cómo se ve desde allá Para esta toma hay un drone Esa cámara Y este es el comienzo del juego dentro de la escena Ahora mismo no se ve nada Se ve vacío, no se ve Pero cuando hagamos los pañeros al otro lado Podemos ver lleno de personas Así que eso es todo Eso es todo ¡Gracias!